Papá y mamá, ¿sabes quiénes pertenecen a la generación digital? Los nativos digitales son aquellos que convivieron de forma natural con las nuevas tecnologías. Y las utilizan en su día a día para comunicarse, entretenerse y lo más importante, que entienden las redes digitales como oportunidades y formas de vida. Ya lo sabes papá y mamá, tu pequeño o pequeña forman parte de esta generación y es importante que estés al tanto de todo aquello que forma parte de su vida. Entérate más sobre este apasionante mundo a continuación. En los casi cuatro meses que tenemos haciendo familia.com, hemos tratado de ir poniéndote al día en el tema de las cosas que tus hijos ya conocen. En redes sociales, en entornos colaborativos, en nube, en varios conceptos que seguramente no habías tomado en cuenta antes. Sin embargo, en cuatro meses también entenderás que el camino hacia el otro lado es mucho más largo. Es decir, que tus hijos en esos cuatro meses han aprendido más cosas. Han cambiado costumbres, han cambiado hábitos y todo cambia mucho más rápido entendiendo que internet propicia esos cambios veloces. ¿En qué están los chicos hoy? ¿Qué es lo que usan ahora? ¿Todavía se aferran al viejo paradigma de publicar todo en redes sociales? Porque imagínate esto, estoy diciendo que es un viejo paradigma. O todavía están con la idea de conocer gente, intercambiar en intereses, o de plano ya buscan entornos más seguros, más privados para poder comunicarse. ¿Cómo es que se organizan en internet? ¿Qué suelen buscar antes de comprar un producto? Algo que seguramente deberíamos aprender los adultos. Antes de una decisión de compra uno tiene que investigar también lo que va a comprar. Hoy la generación que tiene mayor acceso a internet tiene otros comportamientos basados también en la interacción social y en el uso de internet. La generación digital es el término que personalmente no comparto mucho, pero es el término en el que se estandariza el tema de cómo los chicos hoy ven la tecnología y cómo se comportan en ella. Soy Jesús Vélez y arrancamos nuevamente una edición de Familia.com vía RPP Noticias y vamos a hablar de este tema, ¿en qué están los chicos? Y es un poco complicado pues definir cada generación, tenemos que hablar de ciertas condiciones. Y para entrar en el tema vamos a escuchar a alguien que conoce mucho de él, él es Arturo Goga, él ya estuvo aquí en Familia.com hace unas semanas, es un eterno recurrente de la tecnología, es uno de los hombres que más sabe tecnología aquí en el país. Y vamos a definir con él quiénes forman parte de la generación digital y cuáles son las características que tienen. La generación digital la conforma toda persona que básicamente ha nacido con un dispositivo cercano tecnológico a la mano, ya sea, bueno, en esta era teléfonos, smartphones, tablets o antes con computadoras que básicamente ya tenían acceso a internet antes de quizás aprender a caminar. Lo que los caracteriza es que básicamente pueden utilizar un teléfono, manipular todo lo que sea digital o que tenga que ver con internet de manera mucho más intuitiva o nativa de lo que podríamos hacerlo, digamos, una persona de 30 años para arriba, ¿no? Es cierto lo que dice Arturo, de punto aparte, mi hija, por ejemplo, al año y medio, cogiendo el iPad, destrabó Netflix, o sea, destrabó el iPad, encontró Netflix en una serie de íconos, encontró Pocoyo la segunda temporada de Episodio 3 y lo hacía siempre. Es decir, un niño no necesita saber leer para operar estos aparatos, es sumamente intuitivo. No es que sea tan poco intuitivo, sino que se hace tan fácil que ya todo está servido, en verdad, simplemente con el dedo seleccionas lo que quieres. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones más usadas por esta generación digital? En cuanto a aplicaciones, ahorita los jóvenes en realidad están utilizando bastante, ya no tanto redes sociales abiertas como Facebook, sino más herramientas de mensajería, ¿no? Que se han popularizado bastante aquí en Latinoamérica, por ejemplo, WhatsApp, porque se han dado cuenta de que básicamente los padres también están en las redes sociales y no tienen la privacidad suficiente. Aquí en Perú ya está pegando por fin Snapchat, que es una aplicación, digamos, efímera, por así decirlo, donde los mensajes tienen una duración máxima de 24 horas. Si tuviera que elegir una aplicación que defina la generación actual, diría que es Snapchat. Tal cual, y lo hemos venido diciendo en Familia.com hace semanas. Snapchat se está convirtiendo en esa tendencia, en esa herramienta recurrente de la generación de hoy. Llame y participa el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13140. Este último teléfono es gratis para cualquier ciudad del país que no sea Lima. Recuerda participar, si no estás con teléfono a la mano, vía Facebook. Búscanos como Familia.com en la barra de búsqueda, digitas Familia.com y nos vas a encontrar directamente allí. Ahora, y seguramente estás pensando esto. Lo que ha dicho Arturo es lo siguiente. Si no, si los chicos están dejando de usar herramientas sociales en las que todo el mundo puede ver su interacción y están buscando entornos más privados, ¿cómo controlarlos? ¿Cómo un padre puede ver el contenido que sus hijos comparten en aplicaciones cerradas de mensajería como WhatsApp, como Snapchat, como Telegram, como cualquier otra? ¿Cómo un padre puede saber de qué está hablando su hijo en estos entornos? ¿O qué debería hacer para guiar mejor el concepto de uso de estas nuevas redes sociales? Yo creo que de todas maneras tiene que ver un poco de los dos, ¿no? De no controlar de manera, digamos, alcaica y estar siempre mirando sobre el hombro de los jóvenes, sino tener al menos un control sobre qué personas están comunicándose con los hijos, ¿no? Es necesario de alguna manera guiarlos a los jóvenes diciéndoles esto está bien, esto está mal, porque al final de alguna manera van a influenciar en su comportamiento y es peligroso darles rienda suelta en ese sentido. Muy bien, te invito a ingresar a ArturoGoga.com, es el blog de Arturo para que conozcas más del tema de tecnología, tiene tutoriales, varias cosas colocadas ahí, entra a ArturoGoga.com o síguelo en redes también. 212-4100, 212-7165 y el 0800-13140. Esto es Familia.com en RPP Noticias. Y lo que estamos conversando ahora es cuáles son las tendencias. Hace unos cuantos días salió un estudio que hablaba que en los países más principales del mundo, países principales del mundo, se habla o primeros o... bueno, ya tú entiendes. Los chicos de esta generación estaban dejando utilizar el smartphone como herramienta para llamar por teléfono. Es decir, un invento que apareció para hacer llamadas de manera remota está dejando de ser usado como tal. Se está utilizando ahora para acceder directamente a internet. Estamos ya viendo la migración a planes puramente de datos. Ya no es solamente que un chico saque un contrato anual o mensual o pague su línea prepago simplemente para poder conversar por teléfono. Eso ya no está existiendo, eso está desapareciendo. Hoy los chicos y muchos del primer mundo están optando por comprar dispositivos de este tipo solamente para navegar por internet, utilizar aplicaciones y estar en redes sociales. Ya no para hablar por teléfono. Así que también hay una migración del formato hacia algo más digital, hacia algo que en verdad se adapta mejor a un dispositivo como estos. Personalmente yo no hablo mucho por teléfono, pero se usó más WhatsApp. Hoy se reemplaza muy rápido el tema de hablar por teléfono con herramientas como Skype, por ejemplo. Así que hay cosas que ya están cayendo un poco en el desuso. Felipe, desde Nuevo Chimbote, bienvenido a Familia.com. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De acá llegamos del Nuevo Chimbote, del asentamiento Mando a los Egros. Cuéntame. Quiero poner mi opinión sobre la crianza de los hijos, de los niños ahora. Cuéntame, por favor, adelante. La mala crianza viene de niños de 3, 4 años, están a calle desde que amanecen hasta la noche. Y toda la noche los padres son borrachos, toman delante de los hijos, abran malas palabras y sentados en la vereda, no faltan de la vereda. Bueno, Felipe, es algo que escapa un poco del tema de la tecnología, sin embargo, te digo que me parece muy extraño que hasta ahora veo chicos en la calle, usualmente los chicos están metidos en la casa jugando con tablets, smartphones, ya no ves ni siquiera un tema de barrio. Y es algo que ha preocupado a la generación previa, porque hay cosas que uno debe aprender en calle también. Hay cosas que uno debe aprender en tecnología, evidentemente, pero también uno debe salir de cuando en cuando a la calle. Sandro escribió al Facebook del programa, en familia.com, búscanos así. Mi hijo usa WhatsApp todo el día y estamos preocupados por eso, ¿qué debería hacer? Bueno, siéntate y conversa con él y pregúntale por qué estás usando eso todo el día. ¿Por qué lo usa? No lo cuestiones y le digas, ¿por qué lo estás usando? No, pregúntale, ¿por qué lo estás usando? ¿Con quién estás conversando? ¿Qué tipo de información estás intercambiando? Y si él no quiere decírtelo, bueno, recomiéndale qué no hacer y qué hacer. Porque en este momento seguramente, y si no has puesto atención antes, va a ser menos fácil que sea. Pero puedes decirle que trate en la medida de lo posible de no exhibir fotografías personales, cosas de la casa, información tuya, información de tu esposa o de la mamá, o información de los hermanos o de cualquier otro familiar. Porque eso puede generar un riesgo de fuga de información para que algún estafador o alguien que quiera hacerle daño a la familia pueda también estar metido contigo y saber tu data. Otra cosa, hay que cuidarse de las redes de pedofilia hoy, que a través de estas aplicaciones acceden a información personal de los chicos, como fotografías en paños menores o desnudos, y esas son traficadas internacionalmente. Hay que tener un poco de cuidado. Lo dijimos la semana pasada en Familia.com. Aurelio, desde Carabahillo, bienvenido a RPP Noticias. ¿Cómo estás? Gracias. A ver si me pueden absolver. Mire, ve este, el asunto es que yo soy una persona invidente. El asunto es que mi correo se ha pasado a Facebook ahora con la nueva actualización. ¿Qué idea me puede dar usted para revisitar o resartirlo? Aurelio, retrocedamos un poquito. ¿Cómo es que tu correo ha pasado a Facebook con la última actualización? O sea que no se abre mi correo, porque se abre en el Facebook sí, pero no puedo acceder a mis mensajes que estén en el correo. O sea, tú no puedes abrir tu cuenta de correo electrónico, pero sí puedes abrir Facebook. Sí, pues. ¿No abras? Escúchame, ¿desde qué dispositivo estás usando Internet? Yo estoy usando este... ¿Celular? ¿Tablet? Hotmail. Ah, ¿por la computadora, por el teléfono, por la tablet? No, no, con laptop. Con laptop. Ah, con computadora. Sí. Es extraño eso. Lo que pasa es que Hotmail ya desapareció hace bastante tiempo y no por culpa de Facebook, sino por culpa de Microsoft. Microsoft le cambió el nombre, le puso Outlook. O-U-T... Outlook, sí. O-U-T-L-O-O-K. Exacto, exacto. Así que, mira, lo que te puedo decir es que cambias la dirección. En vez de poner Hotmail, pongas Outlook.com y veas desde allí. En todo caso, hay un teléfono... Tampoco no sale. Tampoco no sale. No sale. Hay un centro de ayuda de Microsoft Perú. De hecho, Microsoft tiene oficinas aquí en el país y ayuda en este tipo de cosas. Déjame buscar el dato y te lo voy a contar en un rato, pero sí hay oficinas de Microsoft y hay una línea gratuita a la que puedes llamar para que te puedan resolver esas dudas. Y eso es lo... Gracias, Aurelio, por la llamada. Quédate un rato en el programa porque lo voy a decir. Pero es bueno también que sepamos que estas empresas tienen representatividad en el Perú, porque nos ayudan a resolver dudas como la de Aurelio. Y sobre todo en un plano tan difícil como el tema de la accesibilidad. Vamos a una pausa y luego regresamos con más aquí en Familia.com. Antes de la pausa, ¿no? Antes, entonces, para que estés al tanto y estés mosca. Recuerda que estamos regalando dos tablets. De hecho, tengo una aquí en la cabina. Vamos a verla en un rato y vas a verlo a través de Facebook en un momento. Vamos a dar la frase del día para que te puedas llevar una de las dos tablets... Bueno, dos de las tablets que estamos regalando. Familia.com te ayuda a comprender las redes sociales. Así se debe decir la frase. Familia.com te ayuda a comprender las redes sociales. Llamas al 212-4100 y te inscribes allí. O entras al Facebook de Familia.com y llenas el formulario que está colgado allí. Y así automáticamente participas. Pausa y regresamos con varias preguntas. Regresamos con el tip del día. Y vamos a hablar de Spotify en Conectate Conmigo. Regresamos en RPP. Te acompaño hasta las 11 de la mañana hablando de tecnología. Y de cortar o de reducir esta brecha generacional entre el uso de la tecnología de tus hijos y la tuya. Vamos a escuchar un consejo de Almendra o Melkin. No, eso lo vamos a escuchar después. Ok, tranquila Laurita, tranquila. Muy bien. Vamos al tip del día entonces. Usualmente con la cantidad de cosas que uno le mete a la computadora y el uso que le da todos los días o todas las semanas. Casi nunca tiene tiempo de hacerle un mantenimiento básico. Y a veces, como decimos criollamente, se pone lenta, se pone chancha. ¿Qué hacemos entonces? ¿Es demasiado lenta al cargar aplicaciones, al abrir el entorno? ¿Qué se puede hacer? Así que vamos a escuchar el tip del día sobre cómo mejorar el rendimiento de tu PC. Muchas veces pensamos que la lentitud de nuestra computadora se debe a que ya es antigua y que debes cambiarla por una nueva. Esto no siempre es así. Primero debes actualizar tu antivirus y ejecutar un análisis. Lo siguiente es limpiar el disco duro del equipo para liberar memoria. Y finalmente, tienes que desinstalar aquellos programas que no uses. Sí, a veces dejamos mucha basurita metida en la computadora sin usar y ese es un problema también. Yo te recomiendo que si tienes una computadora de dos años de antigüedad más o menos, tomando en cuenta el día que la compraste, ya deberías empezar a, si es de escritorio, a pensar en cambiarle algunas cosas. Como por ejemplo, ponerle más memoria RAM. Habitualmente las aplicaciones demandan más recursos y cuando uno compra una computadora, no sé, pues en Wilson, en Miraflores, estas armadas ensambladas no de marca, que tienen partes de varias empresas, puedes también remover la tapa y empezar a cambiar integrados como la memoria, como el disco duro o como la tarjeta gráfica. Que son cosas que van a empezar a aliviar el trabajo porque le vas a dar mayor rendimiento al dispositivo. Una memoria de 4 GB con la que vino tu computadora, se va a ver revitalizada sin duda cuando le pongas 8 o 16. Y no son tan caros los precios y tampoco el servicio técnico. Es más, te doy un tip. Cuando vayas a comprar estas partes, lleva la computadora y en la tienda donde compras las partes como el RAM o la tarjeta gráfica, te pueden ofrecer el cambio de esas partes de manera gratuita. Hay tiendas que hacen eso. Así que lleva tu compu, compra las partes y te compro las partes, pero por favor hazme el cambio o arréglame esto. Y no hay ningún problema, muchas tiendas lo hacen aquí en el Perú y es un punto de beneficio para ambos. 212-4100, 212-7165 y el 0800-13140 desde cualquier lugar del país para que te comuniques con Familia.com en RPP Noticias. Mariel escribe en el Facebook de Familia.com y pregunta, ¿cuáles son los tipos de virus más peligrosos que hay para computadoras? Mira, por nombre no te los voy a decir porque no los conozco por nombre y tantos ahora. Hay un montón de reportes acerca de lo insegura que es Lima y el Perú, sobre todo en tema de inseguridad digital. Somos entre el quinto y el sexto país que siempre sufre con mayores ataques cibernéticos, de cárteles cibernéticos. Ojo, hasta allá hay cárteles digitales también. Pero lo que te puedo decir es que los virus no solamente van a comerse un archivo, no solamente van a estropear tu ingreso a la computadora. Hay virus que ni siquiera sabes que tienes y que son aquellos que no se meten con tus archivos ni con tus documentos, sino que se meten con tu conexión a internet. Lo que hacen es, por más que tú tengas una contraseña muy segura para tu internet o para tu Wi-Fi o tu red inalámbrica, lo que hacen estos desgraciaditos, por así decirlo, es abren una pequeña puerta de conexión con un código. Tú bajas una canción o bajas un video o bajas un juego. Sí, bajas una canción y hay un virus ahí también. O bajas un PowerPoint o bajas lo que sea de correo de internet y aparece algo llamado un gusano. Es un código malicioso que se aloja en tu computadora y comienza a abrir conexiones. Es como que el hombre invisible se mete a tu casa y en las noches que tú cierras todas las puertas, él abre una ventana para que se metan los choros. Es así. Y muchas veces se utiliza este tipo de recursos como los gusanos para que alguien más tome control de tu conexión a internet. Yo sé que es un poco complicado, pero hasta allá llegan. Ya ni siquiera se meten con tu información, sino se meten con tu conexión a internet. Lo más probable es que también se metan con tus datos, que te roben documentos, pero que ni siquiera te des cuenta que te los están robando. Acuérdate que en la computadora se puede copiar y pegar. Hay que tener mucho cuidado. Cuando abres, por ejemplo, tu computadora o tu celular en un café público, en un lugar que tiene Wi-Fi público, hay algún riesgo también de que te puedas contagiar. Así que siempre tengo antivirus actualizado. Alicia, desde San Martín de Porres, bienvenida a familia.com. Buenos días. Una pregunta. Claro que sí, Alicia. Perdóname, Alicia, perdóname, no te escucho muy bien. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? No, tengo mi correo electrónico. Mi correo electrónico es Alicia Pange, y cuando lo pongo ahí, sin duda, estoy preocupado, no, no, sin duda. ¿No te llega ningún correo, dices? No, no sale, no sale, no sale el correo. ¿Ya? ¿Lo hace siempre sola o con ayuda de alguien más? A ver, que sola. Pero con el sitio que me ayude, me dijo otra persona de tu correo, otra persona que me está usando. Aquí me dijo, con el sitio que me ayude. Otra persona me está usando tu correo. ¿Alguien más ha usado tu correo, te dijo? Aquí me dijo que me ha ayudado. Ya. Ahora, en ese correo... Alicia, escúchame, ¿en ese correo tienes mucha información personal o es que recién lo has sacado? Recién lo he sacado. Ya, lo que puedes hacer en todo caso, si sospechan que alguien ha entrado a tu cuenta de correo, es cámbiale la contraseña. ¿Cámbiale la contraseña? Sí, lo que pasa es que tú cuando entras pones tu correo, tú, no sé, pues, alicia.arrobaalgo.com y abajo te dice contraseña. Si cambias esa contraseña, ya evitarás que otra persona se pueda meter. Claro, puedes cambiar. Hay una parte en la que dice configuración, cambiar contraseña. Es muy sencillo y simplemente tienes que volver a poner la anterior y la nueva y pones guardar y ahí automáticamente ya está todo. Yo te recomendaría que para tus contraseñas evites poner tu fecha de cumpleaños, tu número de DNI, tu nombre, la palabra contraseña o dígitos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que créanme, es bastante común. De hecho, en dos años consecutivos, la sucesión 1, 2, 3, 4, 5 ha sido la contraseña más usada por la gente. La palabra password, los números, no sé, 1, 3, 1, 3 o 4, 4, 4, 4, 4, o sea, números repetidos. Trata siempre de usar contraseñas que involucren mayúsculas, minúsculas, números y signos. De esa manera vas a poder evitar que alguien pueda destrabarla. Otra recomendación para contraseña es, escribe palabras largas. No pongas un nombre, algo chiquito. Por ejemplo, un micrófono de cable rojo. Esa contraseña va a ser recontra difícil que te la saquen. Es más, y si en vez de ponerle un micrófono de cable rojo, le pones un M1 y empiezas a reemplazar las vocales por números, va a ser mucho más segura y así nadie se va a poder meter. De hecho, hay condiciones más seguras y que espero poder compartir contigo pronto, pero tiene que ver con el uso del teléfono, como si fuese una tarjeta del banco. Hoy hay un montón de opciones también para ello. Para nuestro amigo Aurelio, y que se contacte con la central de Microsoft, el teléfono es 611-5600. Esa es la central de Microsoft Perú, puedes llamar ahí para recibir cualquier tipo de solución a tu problema. Recuerda que a mayor presencia de estas empresas aquí en el país, mayor nivel de solución también. Vamos a escuchar entonces el uso correcto de Spotify. ¿Qué es Spotify? ¿De qué nos sirve Spotify? Esto es Conéctate Conmigo. Oye, Sof, ya me cansé de estudiar. Sí, ¿no? Hay que tomarnos un descanso. ¿Qué tal si escuchamos música? Pero a esta hora no hay nada bueno en la radio. ¡Ya sé! ¿Por qué no escuchamos música en Spotify y ponemos las canciones que nosotros queremos escuchar? ¡Ya! ¡Genial! Muy bien. Spotify es un servicio de difusión de música en el que muchos artistas colocan sus tracks, sus canciones, sus álbumes completos y son distribuidos. Pueden ser gratis o también por medio de pago. Simplemente tú descargas, entras a Spotify.com, te das de alta con una cuenta de Facebook o con tu correo, con lo que sea, y automáticamente tienes acceso a un montón de canciones en diferentes géneros de diferente año. Y puedes escucharla que te dé la gana en cualquier momento, de hecho. Si tienes la cuenta gratuita, vas a escuchar un poco de publicidad. Y si tienes una cuenta de pago que te cuesta más o menos 16 soles al mes, pagada con tarjeta de débito incluso, puedes tener, por ejemplo, la posibilidad de escuchar canciones y álbumes completos sin publicidad. Lo otro es que puedes descargar tu música al celular y escucharla, por ejemplo, si te vas de viaje y no tienes conexión a internet o quieres ahorrarte la conexión a internet o estás en un avión y quieres escuchar tu música, también lo puedes hacer. Y bajar la música a mayor calidad. Spotify se ha convertido, en verdad, en el paso obligado de los músicos para difundir su arte. Y vas a encontrar millones de géneros, un montón de listas. Por ejemplo, te gusta un género en especial y quieres guardar todas esas canciones en un playlist o en una lista musical, tú puedes crear tus listas, puedes jalar las listas de tus contactos, puedes llamar a tus amigos de Facebook desde la aplicación y ver qué canciones escuchan ellos. Y hay servicios asociados como, por ejemplo, Music Smash, que te permite ver la letra de la canción que estás escuchando en Spotify. Y esto pasa muy seguido. Estás en un restaurante, en una fiesta y te gusta una canción y no sabes qué canción en la que estás escuchando. Hay un software llamado Shazam que te permite identificar el nombre de la canción que está sonando en el entorno. Levantas el celular, el celular va a escuchar la canción y te va a decir en la pantalla qué canción es. Le pones Play en Spotify y en Spotify encuentra la canción y la puedes guardar en tus listas. Así que te recomiendo que tengas Spotify a mano o cualquier otro servicio de streaming de música como Ardio, Deezer o Apple Music incluso, para que puedas acceder a una gran base de datos. Por cierto, el año pasado, los últimos días del año pasado, los Beatles introdujeron el catálogo completo de su música a Spotify para que la puedas escuchar sin ningún problema. Muy bien, son las 10.58, ya mi participa al 212-4100, 212-7165 y al 0800-13-140. Carlos escribe en el Facebook de Familia.com y pregunta, mi laptop quema en la parte de abajo. ¿Qué significa eso? Significa que le estás haciendo trabajar un montón. Las laptops, hasta cierta generación de procesador, tienen ventiladores abajo. Y los ventiladores lo que hacen es disipar el calor del procesador, el disco duro gira, la máquina está prendida mucho rato, la pantalla jala mucho calor. Y lo que hacen estos ventiladores es básicamente bajar la temperatura del dispositivo o acomodarla. Si tú colocas tus piernas, o sea, la laptop encima de tus piernas, estos ventiladores se van a tapar, se van a obstruir y no van a permitir la salida de aire. A partir de la sexta generación de procesadores Intel, han desaparecido los ventiladores porque son procesadores que enfrían todos los procesos. Así que cuando tu laptop caliente mucho, déjala de usar un rato, ciérrala y espera que enfríe. O ponle unos ventiladores, se venden ahora unas planchas que se enchufan vía USB para que lancen aire hacia arriba y puedan enfriar un poquito. Se conocen como coolers, justamente, para que enfríen un poco tu laptop. Jerónimo pregunta, tengo un sobrino que ha ingresado a la Deep Web, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero, que tengan mucho cuidado porque es como caminar en una calle peligrosa con un iPhone en la mano. El tema de la Deep Web tiene demasiadas reglas porque no es Google, no es Bing, no es Chrome, no es un buscador natural. Es ingresar a páginas que no están catalogadas o indexadas en la Internet tradicional. Y hay muchos riesgos de que cualquiera te pueda estafar o cualquiera pueda vulnerar tus datos. Habitualmente, los antivirus no protegen tanto para Deep Web, así que deberías tener un poco de cuidado. Si tu hijo está entrando, procura que, si es fanático, entra a la Deep Web, porque hay cosas muy buenas también, como muy malas, que utilice navegadores adecuados como Tor, por ejemplo. T-O-R, que es un navegador que disfraza las conexiones para evitar que alguien conozca desde dónde te estás conectando o que no tenga tanto riesgo de contagio. Pero recuerda que la Deep Web, la Internet profunda, es algo que tiene cosas bastante insólitas también. Así que que tenga un poco de cuidado porque, por ejemplo, allí se convoca mucho el tema de hacktivismo, el tema de traspaso de pedofilia, el tema de mucha información que no está catalogada en la Internet habitual. Muy bien, son las 11 de la mañana y nos tenemos que ir. Pero recuerda, estamos regalando dos tablets cada fin de semana en Familia.com, cortesía de Fundación Telefónica y RPP Noticias. Y lo único que tienes que hacer es llamar al 212-4100 y decir la frase Familia.com te ayuda a comprender las redes sociales. Los ganadores de la semana pasada, rapidito, Marlene María Pasos de Dios de Sechura Piura, te vamos a enviar la tablet, y Ítalo Pierina Álvarez Moreno de Bellavista Callao se llevan esta tablet que tiene dos sistemas operativos. Tiene Windows y Android en una tablet de 8 pulgadas, así que tienes dos sistemas operativos. Es una tablet que viene con una licencia anual de Office, así que tienes que comprar una licencia que te cuesta 200 soles, 250 soles, ya te viene instalada gratis. CortesíaDefamilia.com, Fundación Telefónica y RPP Noticias.